Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal de FIFA 19 Pues con Seiya Libra Gamer, si, estamos en un super video en el cual justamente he estado oyendo sus comentarios De parte de todos ustedes, tanto por lo que es por Twitter, por lo que es el mismo Youtube, por el Whatsapp, por el Instagram, por el Facebook Y la verdad que me han ido, ay ay ay, se me fue, se me fue Y me han ido recomendando un jugador que la verdad vendría mucho mejor también en los de mi vida Me dijeron, Seiya y por qué mejor no te sacas este jugador Así que un saludo en esta ocasión para todos los de mi vida que son espartanos FC Que la verdad, unos cracks tremendo, cada vez están subiendo su GRL Y me están ayudando muchísimo con algunas cositas para poderles traer nuevo contenido totalmente al canal Así que pues nada, si se han fijado, mi GRL actualmente está en 111 Porque ustedes dirán, pero Seiya, tú no eras 112, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha sucedido, Seiya? No, 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 no le entiendo, Seiya, pero ¿qué es esto, Seiya? Chicos, lo que sucede es que si ustedes se dan cuenta, en el medio campo Si, si, en el medio campo Yo tenía un jugador de media de 96 Que era obviamente 96 base Y el MC era propio O sea, acá vemos un Naigolan que está como MC Y obviamente por eso es que me bajan los puntitos Y no tengo el GRL 112 Pero, obviamente tenía este jugador Y la verdad que he estado viendo las estadísticas Tanto en FIFA Renders Escuchando los comentarios De otras personas que también tienen a este jugador Y la verdad, me ha convencido Sí, 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 me ha convencido Y es por eso que justamente vamos a comprar Mejorar ese jugador a la verdad al máximo Y seguramente me preguntarán y me dirán Seiya, pero Ese jugador que tú has vendido Que debe estar muy bajo en el mercado O a cuánto está Si nos fijamos, chicos, en el mercado Es de media de 96 Se llama Praet Es Juega en Italia En la Serie A Y bueno, su valor creo que no baja De, pues, de 22 millones 23 millones Bueno, ya bajó Oh, ya bajó Por suerte lo vendía a tiempo Por suerte lo vendía a tiempo Que yo se estaba costando 22.500 monedas Y ahora está en 21 Se ha bajado un millón de monedas Y yo justamente le he vendido a ese jugador Ahí está, vamos a ver mis ventas Para que no digan Seiya, ¿de dónde es que sacas tantas monedas? Todavía sigo vendiendo ahí dos anchos Tengo a Foy todavía que no se vende Y bueno, pues, acá saqué a hacer Lo vendía ya 22.100 Y luego, todos estos jugadores Que ustedes están viendo Tanto de Liverpool Como del Ajax Los he vendido Porque obviamente su precio se elevó bastante Miren Tagleafijo 500.000 monedas De Jong 360.000 Obviamente, Huntela Por no haber participado Casi nada En los dos últimos partidos Su precio era Algo pequeño Markovic Tampoco no hizo mucho Pero vale más que un Huntela Increíble A ver, Chons De verdad 217 monedas De Jong 450 Bellman Del 74 130 Y bueno Wings 50.000 monedas Así que Acá he sacado Más de un millón y medio Aproximadamente Sin contar con el Praet y Azar Chicos Así que vamos a reclamar Todas esas monedas Para poderlas inventir Ojo Que lo vendía a tiempo Y el jugador Que obviamente Vamos a comprar Y tú estás viendo En la miniatura Es Sisoko Si, si, si Sisoko Lo vamos a mejorar Que está costando Aproximadamente Pues 5 millones Y algo 5 millones Y algo Está costando Sisoko Chicos Ojo Ya bajó Que suerte Pero que suerte Tuve No, no Ayer yo lo vi Y estaba costando 5 millones Yo dije ¿Hago el video ayer? No, no Mejor me espero Ya si sube Pues bueno No importa No importa Perderé un poquito De monedas Pero me doy Con la Me doy con la Suerte tremenda Que la verdad No voy a perder Monedas chicos Más bien Voy a ganar monedas Porque tenía un presupuesto Más o menos dado Y a ver A ver Si me sale acá Sisoko Vamos a ver Venga Sisokito Por favor Ahí está 4 millones 600 Bueno es el único Es el último Mejor aprovecho Dime que no me lo has ganado Ay maldita sea Me lo ganaron chicos Es en serio Justo todavía Acá hay otro Ya ya Venga Que no me lo ganes Ahí está Qué suerte Qué suerte 4 millones 600 mil Moneditas Es lo que Nos acabamos de gastar En sisokito Chicos No importa si baja más Porque igual yo lo voy a mejorar Así que No lo voy a vender No lo voy a vender Y además que Ahí el XP se va a ir acumulando De esa manera me conviene Si es que es algo Si es que tengo algún otro jugador Así que yo te recomiendo Que hagas eso Si tú tienes un jugador De una media Pues no sé De 96 95 base Que se está vendiendo A más de 20 millones Te recomiendo que lo vendas Y compres un jugador Muchísimo menor Y lo mejores con XP Me dirán Pero si ya no es lo mismo No vas a gastar las mismas monedas Si está bien Podrás gastar las mismas monedas Pero el XP Pero el XP Que se va a acumular Desde el jugador menor Hasta el mismo GRL Que tú tenías Anteriormente otro jugador Pues te va a beneficiar Porque tú vas a tener Mayor XP Que el otro jugador Que tú tenías Porque era base No es lo mismo Si nosotros acabemos No es lo mismo Tener un Naigoland De 95 Que es Carta base A tener Por ejemplo Pues no sé Este Un Eriksen De 95 Carta base O sea Eriksen 95 De GRL Obviamente Eriksen Ha sido mejorado O sea Acá tengo como unos 900.000 de XP Aproximadamente Lo mismo era Almirón Almirón de 97 Con bueno Sancho de 97 Chicos Almirón fue mejorado Tremendamente Y por eso es que me conviene Así que Ahí estamos viendo La situación Vamos a cambiar Simplemente a nuestro amigo Pues acá de Naigo Le metemos acá Sisoquito Y lo vamos a mejorar Hasta media De 96 Estaría bien Pero antes Vamos a fijarnos Las estadísticas Que acá tenemos A ver Si en 91 Gana o no gana Para esto Simplemente Para Ed Le ganen todo Porque puede ser Que también Le ganen todo Para Ed Y no estaría Nada mal Podría suceder Chicos A ver Venga Le metemos acá Para Ed Ahí está Bueno 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 Para Ed A ver Bueno Acá sacamos Simplemente Lo que es el valor Y ahí estaría A ver Bueno Ahí está Agarro cualquiera Y obviamente Si Solamente Para Ed Perdería En resistencia Lo demás Se lo llevaría Si Soco Así que Vamos a ver Que tanta De mejora Hay con este jugador Llevándolo Aparte del GRL Justamente En estadísticas Comparado Con Praed Chicos Que obviamente Eso es lo más importante Para que me pueda rendir En el juego Que eso es Obviamente Fundamental Así que Vamos a entrenarlo Lo vamos a llevar Al máximo Posible Acá tengo Varios Jugadores Que obviamente Lo voy a poner De XP Venga Le metemos Ahí 95 96 Claro que sí Y ahí está 96 de GRL Chicos Ojo 96 de GRL Y son 3 millones Casi 3 millones Y medio De XP Que se estaría Gastando Por este jugador Ojo Eso sí A tenerlo en cuenta 5 puntos De GRL Es lo que estaría Subiendo Pero yo creo Que estaría mejor En 97 Estaría mejor En 97 Definitivamente Bueno Lo voy a dejar En 96 Claro que sí En 96 Para hacer la comparativa Con nuestro amigo Praet Que va a estar En el mercado Así que Confirmamos Y ahí se viene Sus Sisoko Ojo Sisoko GRL 96 Chicos Ahí está Perfectamente Sube bastante Su aceleración La agresividad Las intercepciones De verdad El control Del balón Tiene Sisoko Tiene más marcaje Que lo que podría Tener Praet Chicos Pero media En 96 Ahora sí Al tener a este Sisoko Pues simplemente Pues tendríamos Que ver A ver Que tanto mejoran Ojo Los dos tienen La misma El mismo GRL Pero Ahí ustedes Se dan cuenta Chicos Ahí ustedes Se dan cuenta Que simplemente Ah no Pero que es esto A ver A ver A ver Comparado con Sisoko Praet Pierde En todo Chicos Si 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 Excepto en visión Que es lo único Que gana En pases cortos Pases largos Posicionamiento Control del balón Todo eso Pierde Praet Y Sisoko Lo revuelca Así de simple Lo revuelca Tremendamente Y ahí otra vez Volvemos a nuestro GRL De 90 Bueno De 112 Y ahí tenemos Y ahí tenemos A nuestro nuevo Fichaje Que es Sisoko Chicos Ahí está Sisoko Ay madre mía 90 Bueno Ahí tengo 92 millones Ah cierto No había reclamado Los jugadores Ojo No había reclamado Los milloncitos Que había sacado Por parte de las ventas Venga Que ahora si Lo recogemos Vamos Y bueno Creo que quedaré Bueno Igual tendré una ganancia Tendré con 100 120 y tantos Quedaré No Más o menos O si 100 y algo Quedaré De que paso Más de 100 Obviamente 130 y algo Será Aproximadamente Casi 120 millones Ojo Casi 120 millones O sea Definitivamente Que hemos tenido Hemos sacado ahí Las ganancias Hemos mejorado Al jugador Y lo hemos llevado Hasta un GRL Que obviamente Estaba en la misma Comparativa CompraED Y la verdad Que es bastante Pero bastante bueno Este Sisoko He tenido muy buenas Referencias De parte De los de mi liga Y como personas Del grupo del canal Y ahí está Estas son las estadísticas Tiene bastante Lo que es Lo que es Marcaje Que se compara mucho A lo que es un Viera O un Gulick Tiene también Lo que es la talla 1.87 Claro que no es tan alto Pero igual Funciona Muy pero muy bien Salto en 90 Los cabezazos Si bien bajito Pero lo demás Aceleración Velocidad Está muy pero muy bueno En visión Nomás perdería CompraED Todo lo demás Le ganaría chicos Y además Que es un jugador De la Champions Que lo podría usar Sin ningún problema En el torneo Tiene la ruleta Que me viene Sumamente genial Y entonces Va a quedar Espectacular Este jugador Como ustedes Lo están viendo De verdad Un nuevo fichaje Para nosotros Tanto Eriksen Como Sisoko Cada uno En una posición Obviamente Que le hace mejor Favore Que le Favorece mejor Y bueno chicos Con este partido Despedimos el video Tuvimos bastante suerte Que nos toque Un GRL 105 Así que Creo que no podemos Perder este partido Ahí con nuestro Nuevo fichaje Sisoko De la mano Tenemos todas Pero todas Las de ganar Así que Hay que aprovechar Al máximo Cada oportunidad Que se nos presente Y bueno pues Espero que tú también Estés formando Tu mejor equipo Tratando de seguir Los mejores consejos Que yo te traigo Directamente al canal Y de esa manera Tú te puedas ahorrar Varios milloncitos Y puedas juntar XP Que si por ave Sale un jugador Mucho mejor Que el que tú tienes Actualmente Con el XP Lo puedes llevar Muchísimo más Así que Aprovecha eso De momento chicos Compra jugadores Que estén baratos Que son más 90 Que eso es fundamental Para la subida De tu GRL Que eso te va a venir Excelente Eso si te lo digo Recomendado totalmente Así que bueno Acá estamos 4-2 todavía Bueno Robertito Si se preguntan Quizás Seiya Porque todavía No mejoras a Roberto Porque obviamente Me quiero esperar A un buen jugador Y si por ave No sale un buen jugador En esa posición Simplemente pues Robertito Se va a tener que quedar ahí Y ahí si lo voy a tener Que mejorar Se vienen Muy buenos eventos Que me van a ayudar Para seguir mejorando Mi plantilla Al máximo Eso si Bueno 6-2 Todavía bueno Tenemos una clara ventaja Esto es gol definitivo Sin necesidad De dar pase Perfectamente Bueno acá tenemos A ver a ver Acá aparece Sissoko Creo que no Si 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 Acá está Sissoko Tiene la ruletita Muy bien Es bastante alto Ojo Si 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 Es bastante alto El Sissoko Chicos No se si aparecen Los tiros Pero aparece Muy atrás Aparece muy atrás Si llego a conectar De cabeza Pero bueno No llego a marcar gol Pero es bastante alto Eso si 1.87 Casi 1.90 Ojo A tenerlo bastante En cuenta Para algún Otro Para algún Lo que otro Centro Que podría aparecer Por ahí Definitivamente Ahí Bueno el partido No estuvo nada Complicado Ahí está Ahí está Ahí está Ah cierto No tengo ninguna ranura Pensé que tenía Bueno ya no importa No importa chicos 119 millones Casi 120 De momento Con nuestro nuevo jugador Sissoko De GRL 96 Ahora si Simplemente A tratar de mejorar Las otras posiciones Con jugadores Que se van a venir Sumamente Baratísimos Así que me voy a esperar Un poquito más Antes de mejorar Todos estos jugadores Al máximo Definitivamente Que sí Me voy a esperar Un poquito Y bueno chicos Si te gustó el video No olvides Regalarme tu grandioso Seilike Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada Seguirme en Facebook Twitter E Instagram Que en la descripción Están mis redes sociales Y bueno pues nada Así que te invito A que te unas también A los grupos de Whatsapp Que también están En la descripción Y bueno así que Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau chau